Hola, mi nombre es Sergio Elguez Zaval, soy periodista. Me preguntaría por qué lo estamos haciendo una vez más. Si lo estamos haciendo bien, ¿cuál es la relación que tenemos con nuestras audiencias? ¿Habrá que renovar ese contrato con quien nos lee, nos mira o nos escucha? ¿Cuál es el verdadero propósito hoy de un periodista? ¿Estamos trabajando para la concordia o estamos trabajando para la discordia? ¿Cuál es la naturaleza de las nuevas audiencias? ¿Es sostenible el trabajo que hago? ¿Resultan sostenibles las plataformas desde donde hacemos nuestro trabajo? ¿Atendemos la urgencia de este tiempo? ¿Logramos hacer las relaciones adecuadas entre ambiente y política, ambiente y economía, ambiente y sociedad? ¿Estamos haciendo lo suficiente? Eso me preguntaría.